¿Cómo luce una persona, una mujer con cáncer de mama? En muchos de los casos no nos damos cuenta. Como una guerrera de luz. Yo no sé si a primera vista puedo notar una diferencia. Por las quimio sin cabello, probablemente no. El pañuelo, ¿no? Se le cayó el pelo, usa el pañuelo. Al principio no me podría dar cuenta. Luce con una valentía inigualable. En los casos peores, ya una mujer está sin seno cuando tiene cáncer de mama. Frente al espejo, puedes ver el rostro de una mujer con cáncer de mama. Pero también el rostro de una mujer que hoy puede prevenirlo. Cualquiera puede tener un cáncer de mama. Puede ser cualquiera de nosotras. Es fuerte. Es una enfermedad que nos puede agarrar a cualquiera. Se puede ver como tú, como yo. Me puede dar cáncer. Puedo ser yo. Prevenir a tiempo es esa diferencia, repito, entre la vida y la muerte. Lo que te vamos a hacer. ¡A todo! Bueno. 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 Te vas a llorar. Gracias por ver el video.